Bienvenidos a Personajes, Testigos de la Historia, un espacio que el canal comunitario linda para que sigamos conociendo y descubriendo nuevas historias hoy en compañía de mi colega Tatiana. Hola Juli, recordarle a los televidentes la cita los sábados a las 5 por el canal comunitario Sonson TV y ya luego pues se pueden ver los programas por medio de las redes sociales. Para el día de hoy tenemos a la profesora Daisy Arango, bienvenida a Personajes. Muchas gracias. Bueno Juli, ¿qué tal si empezamos? Pues destapando, no es una vez. Y vamos con estos huevos, profe, que no se vayan a... Qué es eso por Dios, cuenten a ver. ¿Y lo puedo destapar ya? Sí, claro. Ay, yo no puedo creer. Esta ollita, esta ollita es muy hermosa para mí. Esta olla era de mi bisabuela, donde hacía los, lo que llamamos los remedios para las gripas, los dolores, todo eso. Y fue pasando, pasó a mi abuela, pasó a mi mamá y algún día yo la vi por ahí guardada por ahí, en algún, en alguna alacena. Y yo le dije a mi mamá que me la regalara y dijo, eso es tan feo, eso para qué. Y yo no, eso tiene historia, eso tiene, esto cuenta parte de la vida de la familia. Y yo la tengo en mi casa, en la biblioteca. Prefe, ¿cómo fue esa infancia en el municipio de Sonson, al lado de su hermana? Bueno, no, una infancia afortunadamente muy feliz, muy tranquila. Pues la familia estaba conformada en un principio por mi papá, mi mamá, mi hermana y yo. Pero mi papá pues falleció, yo estando muy pequeña. Entonces nos fuimos para la casa de la abuela. Y ya, a los poquitos años también faltó pues mi abuela. Y ya nos quedamos mi mamá, mi hermana y yo. Y mi mamá siempre luchó por nosotros, por sacarnos adelante. Continuemos. ¿Y yo qué hago con mi hoyo? Con esta reliquia de hoy. Sí, esa es una, para mí es una reliquia. Ay, Dios mío. Ustedes sacan cositas. Bueno, pero, pero, destapemos acá en el color verdecito. En el verde. Ay, Dios mío. El álbum familiar. Y esa es esa hermosa niña. Esta hermosa niña es mi hermana. De las, bueno, en ese tiempo, no eran mucho las fotografías que se tenían en las familias. Entonces, cualquier fotografía pues era muy atesorada, ¿cierto? Y esta es la fotografía, yo creo que la primera, de mi hermana. Que la hemos tenido en la casa. Pues no, era una infancia, yo no sé, entre, entre lo que yo recuerdo, o sea, de mis recuerdos está el estudio. Yo tengo casi que mis primeros recuerdos cuando yo estaba estudiando. Yo no hice primero. Yo estuve, mi mamá, en el año que mi papá murió, mi mamá me llevó a la escuelita de la señorita Eva. Y yo ya hice un año donde aprendí a leer y a escribir. Y ya luego mi mamá me pasó a la que era la Joaquín Antonio Uribe. Y yo entré a primero, claro. Pero el primer día yo ya me aburrí. No me gustó. Y yo fui y le dije a mi mamá que yo no quería esa escuela porque lo que estaban haciendo allá yo ya lo sabía. Entonces mi mamá me dijo, dígale a la profesora, a la señorita. Dígale a la señorita que la pase para segundo. Ah, yo fui al otro día y yo no me acuerdo cómo se llamaba. Yo le dije, señorita, que si me pasa para segundo, que es que yo ya me sé todo eso. Entonces ella me dijo, sí, yo le tengo que hacer un examen en el tablero. Y yo, ah, sí, que es leer y escribir. Y me puso a, me dictó y escribí en el tablero, sumas, restas. Y efectivamente ya cuando volví por la tarde a la casa, ya volví estando en segundo. Prefe, ¿y su mamá era muy reconocida por las gelatinas que realizaba? Sí, es que era, yo creo que de las poquitas personas que hacía gelatinas en ese tiempo. Y cuando yo ya fui creciendo un poquito, a mí me tocaba surtir las, las tiendas, pues algunas tiendas y de pronto abrirle espacio en otras. Entonces, yo andaba mucho en la calle. Y aprendió la fórmula también de las gelatinas. Ah, sí, claro, nosotros ayudamos. Hasta que yo me fui a trabajar ya en la educación, estuvimos, mamá hacía gelatinas y nosotros les ayudábamos, claro. Liceísta, ¿verdad? Sí. Sí, hoy nada más estaba recordando, estuvimos en un trabajo allí con los chicos de Osa de la Rosa María. Y entré al Braulio y recordaba con nostalgia donde habían sido mis salones, mis profes. Sí. ¿Qué tal si abrimos en este rojo final? Bueno, ¿qué acontecimientos importantes de la juventud recuerda? Bueno, de la juventud. Una juventud muy sana, sí. Estas fotografías de cuando yo inicié mi trabajo en la docencia en San Miguel. Cuando yo terminé, cuando yo me gradué de bachiller pedagógico en el Braulio, yo estuve al año siguiente cubriendo unas licencias en Nariño. Y luego me ofrecieron desde, eso se llamaba el distrito educativo, me ofrecieron irme para trabajar a San Miguel. Y la verdad, yo no sabía que existía, pero yo dije que sí, que yo me iba. Me dijeron, eso es por dorada, y yo dije, por dorada, y eso como era de caliente, Dios mío. Pero, ¿qué le hace? Yo me voy. Llegamos a San Miguel, o llegué yo a San Miguel. Conté con unos excelentes compañeros, me ubicaron, e inicié, inicié ya mi labor docente allá. Si yo le digo el nombre de Gloria Elena, usted, ¿quién recuerda? Ay, Gloria. Diga, mi tía. Ay, sí, digo que la es Gloria Elena. Mi tía. Gloria, la mejor amiga de toda la vida. Sí, ella, pues mejor dicho, sí, lo que se puede decir en toda la extensión de la palabra, mi mejor amiga. Yo tengo recuerdos de ella desde que yo estaba en sexto, en el Braulio. Estudiamos todo el bachillerato, cómplices, compinches, muy buenas amigas. Estudiamos mucho juntas y hoy en día aún somos amigas. Así no nos encontremos mucho y no nos hablemos mucho, pero cada que nos encontramos, yo creo que nos tienen que separar porque, sí. Profe, ¿qué tal si vamos a una pausa y ya regresamos? Al derecho, un espacio de carácter informativo y educativo. Del buen uso que realice de su red de televisión, la calidad de su señal será excelente. Por eso, no manipule la red usted mismo. Solo el personal de Servicops que conoce la red está autorizado para hacerlo. Comuníquese al 311-747-8294 o al 869-3366 ext. 103. Solicite su mantenimiento. La mano de obra no tiene ningún costo. Continuamos en personajes, recuerden, con la profesora Daisy Arango. Profe, entonces, ¿cómo inicia la pasión por la docencia? Ahorita nos comentaba un poco de sus inicios, pero no nos cuenta cómo surge esa pasión, si es de pequeña o fue así como un arrebato que le dio de joven. Pues, a ver, si fue un arrebato, fue muy bueno. No, arrebato no. Pues, estábamos en cestico, todos chiquiticos, digámoslo así, porque uno en sexto a veces no tiene como conciencia de qué va a hacer en la vida todavía. Y ofrecieron en el braulio que iban a iniciar el bachillerato pedagógico desde sexto. Y Gloria me dijo, dice, vamos. Y yo, seguro, para ser maestras, pues, dije, sí, camine, vamos, hagamos la fila. Era una fila inmensa, porque todos querían. Y finalmente, no sé cuál fue el proceso de selección, sinceramente, no me acuerdo. Pero quedamos en ese bachillerato pedagógico, ella y yo. Y yo, éramos 49 en ese salón y iniciamos. Y sinceramente, yo me enamoré de la profesión desde el primer momento. Sí, para mí fue... O sea, yo ya no tenía dudas y nunca he tenido dudas de mi profesión. ¿Cuánto tiempo estuvo en San Miguel? Ay, en San Miguel, 10 años. 10 años iniciamos, o yo inicié enseñando de sexto a noveno. En castellano, en ese momento se le decía español. Y otras áreas también, por ejemplo, artística, sociales, también se combina. Porque en un colegio es muy difícil que haya un educador con una sola área. Entonces, esas fueron las tres áreas fuertes en las que yo trabajé con ellos en San Miguel. Proje, ¿usted qué le debe a San Miguel? Yo le debo a San Miguel mucho. Sí, ¿qué cositas? Mi familia. La familia que yo formé, sí, fue con Nelson, allá nos conocimos, él y yo. ¿Te cuento ya? Claro. ¿Cómo fue esa historia tan bonita? Bueno, el primer día que yo llegué a San Miguel, sin conocer a nadie, allá estaba un señor de acá de Sonzón que no era docente, pero él muy vinculado a la institución allá. Y fue el que me recibió, ah, sonzoneños, yo también. En fin, me ubicaron, inclusive en un hotel, porque ya eran como dos o tres días para salir a vacaciones. Y me presentaron a la compañera que yo iba a tener. En el colegio eran siete hombres y una mujer. Yo iba a ser la segunda mujer. Entonces, me presentaron a la compañera. Y ella, muy querida, por la noche, me llevó al restaurante, fuimos a comer. Y yo, sí, María Ligia, tan hermosa, yo la quiero tanto. Fuimos al restaurante y mientras estábamos comiendo, y les cuento, no estaba yo acostumbrada a tomarme un platado de caldo, caldo. Y yo, Dios mío. Bueno, y con ese calor, si uno se lo tomaba, ¿cierto? Aquí en Tierra Fría no es tanto el caldo, caldo. Bueno. Y yo veía que afuera del restaurante habían dos muchachitos, dos muchachos. Y mire, y mire. Entonces, yo le pregunté a ella, ¿quiénes son los que están mirando tanto? Y yo, no, son estudiantes, no le paré bolas. Resulta que uno de ellos era Nelson. Y ya, bueno, empezamos a ser amigos, en fin. Y ya al año siguiente empezamos el noviazgo. Sí, él se retiró de estudiar. Él siempre fue muy trabajador, estaba trabajando. Y así fue que iniciamos nuestra vida en común, nuestra familia. Tres hijos. Tres, tres hermosos hijos. Por aquí están, sí. ¿Y cómo ha sido ese apoyo que usted ha recibido por parte de todos ellos para llevar a cabo todos los proyectos que ha realizado en su vida? Pues ellos han sido un apoyo y un motor muy importante. Quienes son madres, saben que los hijos son la vida de uno, ¿cierto? Y han sido súper importantes. Y ahora que ya son adultos, las dos hijas mayores son súper comprensivas. Y yo le diría inclusive que muy alcahuetes. Sí, son muy bellas, muy buenas hijas. Y Rafita que está todavía con nosotros, que también está, es muy juicioso y es muy, sí, lo apoya a uno en todo. Profe, usted en el Colegio de la Rosa María, donde es profesora ahora, es muy reconocida porque más que docente, lleva a cabo algunos procesos que han ayudado a los estudiantes como en sus cualidades de lectura, de escritura. Cuéntenos un poco sobre esas funciones que usted realiza allá. Bueno, sí, pues sabiendo que el área mía, que es castellano, desde esa área uno, pues los que estamos convencidos, impulsamos mucho la lectura. Porque nosotros sabemos que si uno no lee, no aprende. La lectura es transversal a todo, ¿cierto? Pero hay una clase de lectura que es la que lo motiva a uno a muchas cosas, que es la lectura por leer, por el amor de leer, ¿cierto? A mí me gusta mucho que mis estudiantes lean por eso, porque quieran. Y a través de eso, entonces, hemos hecho unos pinitos de escritura con los estudiantes y han sido muy, han sido fructíferos. Este año, el año pasado, estuvo más bien como calmadito el proyecto, no se escribió mucho, pero sí se leyó mucho. Y este año, con mucha sorpresa, veo que hay unos estudiantes que están escribiendo bastante. Entonces, estamos en ese, como en ese proceso de publicar. Sí, es que uno no tiene que, yo les digo a ellos, uno no tiene que empezar con un libro completo. Uno empieza por partes, ¿cierto? Y se da a conocer y luego sigue la inspiración. ¿Y por qué licenciatura en Humanidades y Lengua Castellana? Ay, eso es un regalo que me dio la vida, que me dio Dios. Sí, porque yo inicié, ¿cómo les parece? Yo inicié fue educación física. ¿Hace cuántos años? No, todos los que usted quiera, no era fácil trabajar y estudiar una carrera. Pero cuando hubo la oportunidad de estudiar, fue educación física. Y yo dije, bueno, yo me tengo que cualificar, yo no me puedo quedar con el bachillerato, voy a hacer educación física. Y yo me matriculé e hice el primer semestre, el introductorio. Y una amiga que estaba ahí, una compañera docente, dijo, están ofreciendo Humanidades y Lengua Castellana. Y yo dije, yo no lo dudo, yo me paso. Y me pasé a este programa, y excelente, todo fluyendo muy bien. Me gusta, es como el amor mío. Ahorita nos estaba contando que uno de los cómplices le había llamado a preguntarle que cuáles eran los libros que más les gustaba, o sea, de todos menos autoayuda. ¿Cuál recuerda que le hubiera como marcado mucho y que, digamos, también en los estudiantes, sea como que, vea, conozcan este libro, exploren este tipo de literatura, de escritura? Bueno, vea, yo he tenido como muchas facetas en la lectura, ¿cierto? Yo en la juventud, yo me leía hasta tres libros al tiempo. En los últimos años lo estoy haciendo también. Entonces, yo leía mucho y yo fui como quemando etapas, ¿cierto? Entonces, un autor preferido así que yo diga, este, si con este me quedo, no. Yo voy pasando. Pero sí hay un libro que a mí me atrapó, así de una, yo no lo conocía. Y fue en un momento muy triste de la vida mía y me atrapó y lo leí. Lo leí en, casi que, no, en 24, no. Sí, lo leí en 24 horas seguidas. Yo estaba en una clínica cuidando a mi hija, que estaba enferma, mi hija mayor. Y un amigo dijo, para que usted se desestrese, no se aburra, le voy a traer libros. Y me llevó dos. Y uno de ellos fue El Perfume, de Patry Zunski. No sé cómo se pronunciará. Y yo lo empecé a leer, yo recuerdo que ya estaba oscureciendo, yo lo empecé a leer y me atrapó tanto, tanto, que en toda la noche y hasta el otro día, el mediodía, yo lo leí completo. Cuando lo terminé de leer, yo lo tengo que volver a leer. Yo, ¿qué pasó aquí? Y empecé a leerlo, pero ya con más tranquilidad, ya saboreando. Ese libro, yo digo que me atrapó 100%. Y le cuento que ese autor me volvió a atrapar ayer. Los chicos de 11, del grado 11 de la Rosa María, tienen, ya seleccionaron unos libros para leer. Y dentro de esos libros, una niña llevó La Paloma, de Patry Zunski, Zunski. Y es pequeñito. Y yo, ay, Juanita, présteme ese libro. Entonces, dijo, sí, profe, para el fin de semana. Yo le dije, no estoy, yo me lo leo en un ratico. Me senté en una hora, entre comillas, libre. Y lo leí en una hora. Pero también excelente. Voy a tener que buscar más libros de este autor. Continuemos con los regalos. Uy, Dios. Ay, cuidado. Ay, no. ¿Cómo así que le gustan las gallinas? En todos los sentidos. Ay, yo no puedo creer que yo no haya notado, Dios mío, porque no estaba en mi casa. Las gallinas. A mí me encantan las gallinas y los pollos. Yo los amo. Yo veo una gallina, yo le doy besos. A ver, este es de los recuerdos de la niñez. Nosotros tuvimos un tiempo antes de que mi papá muriera, que vivimos en La Onda, allí, en una finca, allí cerquita. Y yo recuerdo que al frente de la finca, en otra, yo me iba con una canasta o yo no sé con qué me iba. Yo estaba muy pequeñita y me ponía a recoger huevos de los nidos que las gallinas hacían a la vera del camino. Yo recuerdo juntando huevos y yo los llevaba donde la señora. Pues no sé, yo recuerdo eso. Y mi mamá siempre tuvo gallinas, pollos, pollos de engorde. Cuando yo estaba pequeñita en Buenos Aires, habían pollitos. Yo me acostaba en el suelo y como que seguramente me dormía ahí en el suelo. Y los pollitos yo los protegía del frío. Y mamá decía que yo nunca ni le maté a un pollito, ni se lo dejé morir de frío. Y me encantan, me encantan los pollos y las gallinas. Entonces, en mi cocina, yo no tengo vacas, ni qué más hay, búhos, ni nada. Lo que yo tengo son gallinas. Bueno, y esta tortuga. Con el maestro Guillermo que ha tenido taller aquí en la Ciudadela, taller de cerámica. Estuve un año trabajando cerámica, aprendiendo. A mí me encanta, me encanta crear. Lo que pasa es que uno a veces no tiene mucho tiempo para dedicarse. Pero sí, estuve trabajando en cerámica, hice algunas cositas. Pero sí, no fue sino un año que estuve ahí, trabajando en cerámica. Amante de las manualidades, profe. No se estaban contando. Sí, lo que pasa es que a veces uno no le dedica todo el tiempo que quisiera. Ay, Dios. Ay, Dios, por Dios. En este semestre, en este año, ah, bueno, yo tengo una fortuna muy grande. Y es que mis tres hijos tienen unas habilidades artísticas especiales. ¿Cuál de los tres dibuja y pinta más lindo? Entonces, tuvimos la oportunidad, Rafael y yo, de entrar a clases de dibujo. Entonces, invité a mi hermana, a Esmeralda, que Esmeralda pinta hermoso. Yo soy ahí la oveja negra. Yo no, o sea, yo quiero aprender, pero no sé. Entonces, los invité a que fuéramos a clases con Esteban Naranjo. Y en ese proceso estamos. Esto lo estoy haciendo en mi rato libre, saber qué sale. Ahí, con lápiz. Pero con satisfacción, pues, uno ya ve cositas hechas. Y ellos, ellos hacen unas bellezas. No, pero usted también, mire lo que le está saliendo tan bonito. Ahí vamos. Ahí vamos. A mí me da risa porque nada más esta semana le dije al profe que yo sí era una verdadera artista. Y él me miró, pues, ¿cómo que por qué? Yo le dije, porque es que lo mío no queda igual al original. Yo lo interpreto de una vez. Porque una perita así, mejor dicho. Muy difícil. Profesor, ¿por qué querer a Sonzón? Sonzón. Sonzón es el polvo a tierra que uno tiene. Después de la familia, el pueblo donde uno vivió, creció, que le ha dado tanto. Y Sonzón es un lugar precioso. Nosotros a veces pasamos tan desapercibidas, tantas cosas lindas de Sonzón. Pero los que vienen acá y admiran tantas cosas, lo hacen caer en cuenta uno de que estamos casi en un paraíso. Entonces, profe, ¿qué es ser maestro ya que el tiempo se nos va terminando? ¿Qué es ser maestro? Maestro es ser un partero o partera que ayuda a nacer, ayuda a dar luz, ¿cierto? ¿De quién es la continuidad del estudiante que continúe con esa luz? Muchas gracias por querer abrirnos su corazón y querer estar aquí en personajes. Muchas gracias a ustedes. Gracias. 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 Gracias.